Bueno amigos, aquí tenemos el Rancho Muñiz renovado, nuevo zacate, plantas, cemento, piso, luces, cámara, acción. Si tú andas buscando un rancho para tus fiestas, sí, para una fiesta familiar, por ejemplo, una boda, una quinceañera, un cumpleaños, amigos, Rancho Muñiz, te abre las puertas para que veas, mire todo el parqueadero que tiene, trescientas cincuenta personas o más, plantas nuevas, mire otra cosa, los vecinos, esos vecinos les gusta la parranda, ellos no dicen nada, no se rajan, no nada, aquí Rancho Muñiz, estamos para ayudarte a servirte, para una de tus, pues le digo, uno de tus eventos familiares, tiene dos baños, tiene luz, tiene agua, tiene la luz dos cuarenta, aparte de la luz dos cuarenta, fíjense, algo bien fregón, de las ocho de la mañana hasta las doce, tiene su barra, tiene las, las estas sillitas, tiene sus dos refrigeradores, está amplio, está muy bonito, raza, otra de las cosas, en otras partes, este aquí tiene para que bailen, tiene la tarima, si tienen, quieren traer caballos, aquí tienen los caballos también, si quieren traer caballos, también pueden hacer lo que ustedes quieran, no más que, pues sí, eso sí, Rancho Muñiz, estamos a reserve, no sé para cuándo quieran su fiesta, cuándo quieran hacer su fiesta, pero estamos aquí para ayudarles, servirles, otra de las cosas, les iba a decir, tiene dos baños, no se cobra por persona, porque en otras partes te cobra por persona, si, por persona te cobra, te cobra la renta, te cobran el depósito y te cobran por persona, aquí, no más se cobra lo que es, haz de cuenta, se cobra, no, pues esto es lo que se está cobrando, ok, perfecto, si tú, por ejemplo, si vas a tener la fiesta el sábado, ¿sabes qué? ¿crees que pueda ir a dejar las cosas a decorar? tú puedes venir a hacer aquí, no más, claro, tienes que avisar, ¿verdad? ahí estamos raza, estamos su amigo, su amigo Ángel Ibarra, llámeme al 209-949-0494, Rancho Muñiz, en Tracy, California, ¡ahoy!